Amor, ¿por qué nos peleamos tanto? Parece mentira que estemos peleando como perros y gatos Y pensar que en algún tiempo nos quisimos tanto Más pero ahora ya ni siquiera nos respetamos Se ha perdido nuestro amor y ninguno de los dos He hecho nada por salvarlo Se ha perdido nuestro amor y pensar que tú y yo Y te vienes que comenzamos Amor, ¿por qué ya no nos buscamos? Parece mentira que a veces yo traiga las camisas manchadas Y pensar que compartíamos la misma almohada Más pero ahora ya entre nosotros nada de nada Se ha perdido nuestro amor y ninguno de los dos He hecho nada por salvarlo Se ha perdido nuestro amor y pensar que tú y yo Sé que bien que comenzamos Amor, ¿por qué nos peleamos tanto? Amor, ¿por qué nos peleamos tanto? Gracias.